señores avanza avanza el año ya hoy es sábado sábado diez diez del mes de junio del año dos mil veintitrés estas son las noticias más interesantes de este día júbilo hay júbilo en colombia tras el rescate de los cuatro niños perdidos en la selva hace 40 días el primero a festejar fue el propio presidente gustavo petro quien en su cuenta de twitter aseguró una alegría para todo el país aparecieron con vida los cuatro niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana ahí está 40 niños que se hacían pues por muertos ya están vivos y que bueno epidemia de construcciones ilegales en república dominicana y sólo nos hago cuenta de que hay construcciones ilegales cuando se cae un edificio como el que colasó en san cristóbal a la vista de todo un edificio de cuatro plantas que estaba haciendo mal hecho muy mal hecho se cayó el ingeniero cristian roja presidente del codia explicó que el diseño estructural inadecuado hacía referencia a la falta de columnas en la escalera al igual que el pulsamiento o hundimiento de las ubicadas en la parte trasera el presidente del codia expresó su preocupación y señaló que la epidemia de construcciones ilegales debe parar debemos buscar una solución una solución se le debe buscar con las autoridades incluyendo el ministerio de justicia para que estas cosas no queden impunes y la gente pues pues entienda que no debe hacerse construcciones cuatro viviendas afectadas tras el derrumbe de ese edificio allá en san cristóbal no hubo lesionados debido a que los residentes de las viviendas no estaban en el lugar al momento del derrumbe del edificio el cual sería usado para apartamentos ahí está se cayó ese edificio la junta central electoral reconoció el partido de ramfis trujillo mediante la resolución 24 y en 2023 el órgano electoral otorgó reconocimiento al partido esperanza democrática de ramfis domínguez trujillo ay ay señores los médicos salvan mano cercenada adolescente de allá de san pedro de macorís la información se ofreció a propósito de la visita que realizó al centro el titular del servicio nacional de salud el doctor mario lama para la entrega de equipos de equipos médicos valorados en 40 22 millones de pesos bien hecho médicos del hospital salvador ben gotier lograron salvar la mano de los estudiantes agredidos las afueras del liceo josé joaquín pérez de san pedro de macorís y qué bueno qué bueno que le inyecten dinero y equipos a ese importante hospital acusado de cercenar la mano adolescente no muestra arrepentimiento adiós está como si lo hizo nada es de barba ras haití reitera a la onu el envío de una fuerza para combatir la inseguridad cuantas veces más tendremos que decírselo dirá haití hidalgo asegura varias escuelas no quieren iniciar año escolar por la inseguridad ojalá que las autoridades busquen una salida a esta situación en otras informaciones el humo de los incendios de cánada se detecta hasta en noruega abinader felicita a marileide paulino por su triunfo allá en parís pochi familia resulta con fractura tras accidente de tránsito en el sector el millón un fuerte temporal de lluvia de en cuba un fallecido de acuados y daños materiales 10 películas que todos deberíamos ver según los críticos pero esa película se la debo porque se acabó el tiempo gracias muchas gracias por su atención si dios nos permite nos vemos mañana en breve muy en breve el programa en la biblia no se lo pierda